Actividad 2. ¿Cómo dibujar un animal a la sanguina? Proceso de encaje Para este dibujo, escogeremos un papel de color claro, en este caso, un torreón crema. Empezamos el proceso del encaje dibujando con carboncillo. Partimos desde el centro mediante trazos amplios que definen formas geométricas básicas, sin entrar en detalles. Fíjate en la forma en que cogemos el carboncillo y cómo trazamos las líneas. Dibujamos por segmentos, con líneas rectas, que crean las formas y volúmenes aproximados. Poco a poco, vamos definiendo los volúmenes generales. Tu encaje debe de ser así. Haz el sombreado básico. Para empezar a sombrear, primero eliminamos el exceso de carboncillo con un trapo o plumero. Así, evitamos que el polvo de carboncillo nos ensucie el dibujo posterior. Limpiaremos hasta que queden unas líneas muy tenues. Empezaremos por las zonas más oscuras, que mancharemos con el canto de la barra de sanguina. Posteriormente, fundimos con el difumino, para lograr una mancha homogénea que será el tono base de nuestro dibujo. Insistimos allí donde nos haga falta. Las zonas claras del dibujo las logramos frotando directamente con el difumino sobre el papel limpio. El resultado tras tu primera mancha debe de ser así. Fíjate cómo empleamos las zonas más oscuras para definir los volúmenes principales. Rescata el dibujo y matiza las sombras. Con la sanguina, volvemos a definir líneas y detalles que se habían perdido en el manchado básico. Con la gamuza, borramos allí donde nos interese resaltar la luz. Redibujamos en las zonas claras. Intensifica los oscuros y empieza a definir detalles. Cogemos ahora el lápiz sanguina para definir aquellos detalles que necesitan más precisión y fundimos donde nos haga falta. Con la goma de borrar carboncillo, vamos definiendo zonas y contornos. Insistimos con el lápiz en aquellas zonas que requieren más intensidad de oscuros y detalles, fundiendo a continuación para lograr un efecto de degradado suave. Resaltes con tiza y acabado final. Seguimos definiendo los detalles con el lápiz y la goma de borrar. Los nailas Los nailas Tras tener definido el claroscuro básico, vamos a emplear ahora el color blanco para atenuar los contrastes y resaltar aquellas zonas que nos interesen. Aclaramos el fondo con tiza blanca para destacar el modelo principal. Dado que la tiza se adhiere menos al papel que la sanguina, la vamos a fundir con el dedo o con el trapo, para evitar que el difumino se lleve el pigmento en polvo. Aplicamos toques de luz con la tiza en las zonas amplias. Y con el lápiz blanco en los detalles que requieren más precisión. Como estos bigotes. Igualmente usamos el lápiz sanguina para definir aquellas sombras que necesitan más detalle. Este juego de mayor contraste crea un aspecto más animado y vivo en el dibujo. Observa ahora todo este proceso en el trabajo de un ojo. Música 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 El resultado final de tu dibujo debe de ser este. Música Fijamos el dibujo para evitar su deterioro. Música Música